Hola amigos, muy buenas tardes, les saluda a su amigo William Duarte, periodista y Glory Fan desde la ciudad de Miami, siempre con unos invitados de Primera Glory Fan. ¿Cómo estás? Todo muy bien y feliz porque hoy tenemos una persona súper especial para nosotros. Claro que sí, le damos la bienvenida a Grandes, Ricos y Famosos, a la actriz de República Dominicana, Wendy Regalado. ¿Cómo estás, Wendy? Bienvenida a Grandes, Ricos y Famosos. Gracias por la invitación, mis queridos, muy contenta de verlos nuevamente. Igualmente, Glory Fan, yo siempre me he preguntado algo, ¿cómo hace esta mujer para tener ese cabello? Ella es toda preciosa, le llaman la Barbie Dominicana, pero yo me pregunto, ¿cómo hace haciéndose ese cabello tan hermoso que tiene, esos curlies tan lindos? Pero eso lo vamos a dejar al final porque vamos hoy a hablar con Wendy un tema muy especial, es que obviamente vamos a hablar de ella como le dio en esta cuarentena y ella quiere enviarle un mensaje a su país, República Dominicana, a sus coterráneos, con todo lo que está pasando de la pandemia. Wendy, ¿cómo te ha tratado la pandemia en este momento que nos ha cambiado la vida a todo el mundo? Pues ya lo has dicho, nos ha cambiado la vida y creo que nos seguirá cambiando porque ya es una nueva adaptación a nuevas normas, a lo que le llamamos hoy día el new normal, que es una palabra que se está usando mucho, el nuevo normal, ¿no? Porque tenemos que seguir con las normas, con las reglas, con la higiene, mantener un poco todavía cuando salimos allá afuera, aunque volvamos a trabajar, volvamos a salir, ¿no? Que sí podemos salir, sí podemos estar afuera, pero manteniendo siempre las precauciones, ¿no? El distanciamiento social, que me parece que todavía es muy necesario, William y Gloria, porque hay personas que todavía pueden ser muy afectadas por la pandemia, por el virus, y yo pienso que todos cuidarnos, considerarnos unos con los otros, principalmente con los niños, cuando salen con ellos, que no estén tan destapados o pegándose, quizás de personas que no conocen, eso sí que lo he visto un poco, la verdad me ha preocupado, yo he mantenido mucho las reglas, aquí en mi casa se han mantenido mucho las normas, nada de pánico, nada de tener un miedo, nada de eso, sino también mantener lo que son las normas requeridas para, bueno, cumplir con nuestro trabajo de cuidarnos, porque es nuestro deber. Entonces es lo que yo he estado haciendo todo este tiempo y pienso que ese es el new norma, de cómo va a ser lo nuevo al trabajar el trabajo, de cómo va a ser la táctica, la forma, cómo van a estar los grupos, ya se está viendo un poquito, ¿no? De que ya se están abriendo algunos lugares con reglas, porque si no, no lo puedes abrir. Claro, claro. Cuidar a las personas y que las personas también sigan tomando conciencia hasta un tiempo, entonces yo pienso que todo eso va a quedar hasta un tiempo y pienso que debemos de seguir cuidándonos lo mejor que podamos. Claro que sí, maravillosas estas palabras de Wendy Regalado, una maravillosa actriz. Vamos a tocar con ella un poquito más a fondo su carrera de actriz. Es un orgullo de República Dominicana. Ha ganado innumerables premios a nivel internacional como mejor actriz. Ha participado en muchas novelas. Una de ellas es la novela Grachi, pero vamos a, antes de irnos en esa parte actoral que es el gran talento que tiene nuestra gran amiga Wendy, Gloria, tú me estabas diciendo que querías enviarle un mensaje a tu gente de República Dominicana, a todas las personas que están padeciendo y a tu gente de República Dominicana. Claro que sí, William, porque República Dominicana todavía es un país que está también luchando con todo esto, así como otros países latinoamericanos, y pienso que todavía debe tener mucho control. Se han tomado varios controles, claro que sí, y hay personas que han respondido muy bien a las reglas, a las normas que se ha puesto, ¿no? Principalmente en los aeropuertos y cada quien en sus casas, como puedan, porque hay personas que sí son muy necesitadas y que sí tienen que salir afuera a trabajar. Es un poquito difícil. No tienen que dar la buena ayuda que tenemos aquí en Estados Unidos. Entonces hay una diferencia, ¿no?, de cómo trabaja cada país políticamente o con las leyes que tenga, pero sí se está haciendo el esfuerzo y he visto personas en mi país que se están cuidando, pero he visto otras personas que no lo están tomando muy en serio. De hecho, los casos siguen aumentando. O no se ha sabido un número todavía del caso, por ejemplo, del día de hoy, porque va poco a poco, ¿no? Ese cálculo y va bien, o va, o de muchas veces. Pero sigue, en vez de bajar, sigue subiendo. Entonces yo lo que les digo a mi gente es que se cuiden mucho, que todavía tomen las precauciones. Sí se ha puesto unos minutos para estar como en tu casa. El toque de queda es que a partir de las cinco de la tarde ya tienes que estar en tu casa, ya no puedes estar afuera. Es una de las cosas que ha puesto República Dominicana para controlar a las personas y que haya como un orden, ¿no? Me parece bien. Creo que cada país lo ha hecho diferente. Creo que en Colombia también hay unos horarios. Sí. Es una manera de poder tener el orden y que cada quien pues tome sus precauciones. Me parece bien. A su tiempo, creo que van adelantado por unos cuantos días más. Y bueno, lo mejor de mi país, que estén bien, que sigan pues alegres y que yo sé que vamos a volver a la marcha, pero que todo a su tiempo y que se sigan cuidando. Eso es lo que les pido. Claro que sí, Glorifán. Yo quiero hacer una anotación. Las personas ahora mismo se nombra en las redes sociales a influencers y las personas yo creo que están un poquito confundidas con esta palabra porque automáticamente cuando llaman a una persona influencers, es una persona que miran el número de seguidores que tiene y yo sé que eso no es ser influencer. Ser influencer es una persona que, como acabamos de ver en Wendy Regalado, está enviando un mensaje a algunas personas en este momento. Lo hizo a concientizar a su gente en República Dominicana a que sigan conscientes de lo que está ocurriendo. Para mí estas son las cosas que verdaderamente importan. Aparte, obviamente, muy independiente de su talento, que es un talento maravilloso, pero cuando los los artistas o los políticos o bueno, los políticos no tanto, pero otras personas se encargan de enviar mensajes para que lleguen a la comunidad y son mensajes con gran positivismo. Ahí es donde yo de verdad me siento pues enganchado con este tipo de personas como lo ha hecho Wendy. Wendy, te felicito porque eres una muchacha que aparte de muchos premios que te ha ganado como actriz, también has colaborado en muchas obras, fundaciones, apoyando con tu tiempo, con tu talento y de hecho no te ha ganado muchos premios también por esa colaboración que has tenido con muchas organizaciones que es poner tu tiempo. Con muchas palabras porque ustedes me han visto y me conocen, son personas que me han visto en acción también, ¿no? Claro. Que digas eso. Lo hago porque me nace del corazón cuando colaboro, cuando hago ese tipo de servicios, porque quiero hacerlo, porque me mueve a hacerlo, de verdad. Y agradezco a esas personas que te tomen en cuenta, ¿no? Tu labor, porque de repente tú no estás esperando nada, yo no estoy esperando en realidad nada y me llega la sorpresa y bueno, y es bonito saber que hay personas que sí toman en cuenta tu tiempo o tu trabajo y pienso que ahí está, ¿no? Vamos a decir, es como el reconocimiento, pero para mí el reconocimiento es el público, la gente, la labor que estoy haciendo y que se sientan bien, que se sientan bien y se lleven algo positivo, algo bueno, al igual que este mensaje que di, que siempre lo estoy poniendo en mi Instagram. Vas a mis stories o algo positivo, porque de hecho al principio, cuando todo esto empezó, yo también estaba un poquito adaptándome y de repente sí, estoy rara y de repente voy a negar, hay días que todavía estoy pensándolo y estoy un poquito como bajista, ¿no? De ánimo, pero pienso que es normal, somos seres humanos. De hecho, acabo de hablar de eso, no tanto de eso, pero sino de la ansiedad en mi nuevo podcast, que ya ahorita te voy a contar más. Chao. Que lancé porque he escuchado un poco sobre eso, la ansiedad y no sé qué cosas y cada quien porque todos estamos, podemos tener un día en que estamos muy bien, de buen ánimo como hoy y que estamos compartiendo, pero luego podemos cambiar y es normal por muchas cosas que están pasando porque todavía nos estamos adaptando. Entonces, yo pienso que es importante dar este tipo de mensaje. No, es lo que hay muchas personas también, porque estoy escuchando muchas ideas de cómo piensa el otro, de lo que opina, lee, de lo que busca, de lo que escucha, esa influencia de información, principalmente en las redes sociales. Hay que tener mucho cuidado de las fuentes, porque hay personas que no creen, no creen que si ese número es real, no creen en tal cosa, no creen en qué, porque están escuchando, pero tienen que buscar una fuente verídica, es lo que siempre les digo. Y aparte de que si crees o no crees, igual te tienes que cuidar. De que sí tenemos que seguir adaptándonos a todo esto, porque esto quizás va a seguir por un tiempo, ojalá que no, espero en Dios que no. Pero claro, igual, aunque tengamos que salir afuera, como mencioné en el principio, pienso que por un tiempo más nos tenemos que tener precaución de higiene, precaución de acercamientos o de estar en grupos que quizás no son necesarios por el momento, o cuando vas a viajar, nuevamente, igualito, te tienes que cuidar por un tiempo, porque nos toca. Esa es parte del nuevo normal que mencioné al principio de la entrevista. Entonces, es como, me gusta dar un mensaje positivo dentro de todo eso, no de que estén asustados, ni nada, simplemente que cumplan para su cuidado y para la persona que tienen al lado. Simple como eso. Mira, qué linda esas palabras, Glorifan, de verdad, que eso es lo que yo admiro mucho. Yo admiro todo, de todo el mundo admiro todo, pero yo admiro mucho el contenido real que puede aportar una persona en diferentes aspectos. Hay personas que aportan algo en la moda, hay personas que aportan algo en la alegría, hay personas que aportan algo en todo, pero me gustan mucho estos mensajes porque van a llegar a impactar en muchas personas que van, por ejemplo, en esta entrevista. Esperamos que les guste a las personas y que la compartan. Sobre todo, un gran saludo a la gente de República Dominicana, Glorifan, que tú estuviste por allá. Estuve por allá y tengo un sobrino nacido en Nueva York, pero de origen dominicano, hijo de mi hermano, y a mi cuñada Anita, que le mando besos, abrazos, no nos vemos mucho, pero ella sabe que está en mi corazón. Claro que sí, República Dominicana. Bueno, Wendy, ahora sí vamos a hablar de ti, vamos a hablar de todos esos logros de tu carrera como actriz. Para los que no saben, bueno, Wendy y yo nos conocimos grabando en muchas grabaciones, nos hemos visto en casa, nos hemos visto grabando, nos hemos encontrado en los pasillos de los estudios. A ver, los comerciales, creo que hemos hecho comerciales juntos. Claro que sí, hemos hecho comerciales juntos. Así que la amistad de Wendy y yo es de años. Vamos aquí a no hablar ahora y vamos a recordar, Wendy es una de las protagonistas de la serie Cratchit de la cadena Nickelodeon. Y voy a anotar esto porque me acaba de decir que ya viene esta temporada que se va a volver a ver. Esa serie se vio en muchas partes del mundo, pero les cuento que cuando yo conocí a Wendy, que se lo comentaba a Glory Fan antes de comenzar la entrevista, Wendy es una, no vamos a decirle a Dao, bueno, no sé si hay problema con eso, Wendy es una muchacha que ella se ve supremamente joven y cuando yo conocí a Wendy yo pensaba que era una niña de colegio. Maravilloso. Me encanta ese elogio. De verdad, Wendy era muy delgada y yo creo que por eso en parte obtuviste el rol de, creo que, ¿cuál fue tu papel en Grachi? Cuéntanos, Wendy. Mi papel, mi personaje se llama Lucía, es parte de las chicas de la escuela de las chicas porque se divide en grupos, ¿no? Tú sabes que en la escuela siempre está el grupito este, el grupito el otro. Entonces Lucía es una chica muy inteligente, es una de las más inteligentes de su grupo, de toda su clase. Le gusta la química, la física, ese tipo de niña que es estudiosa en realidad, que a veces la quieren, se meten aventuras y cosas y quiere y no quiere y quiere y no quiere, pero al final... Pienso que me identifico un poco con algunas cosas. La verdad, me gustó mucho ese personaje, me lo disfruté. Los tres años que tuvimos full con Nickelodeon filmando esta serie maravillosa que agradezco muchísimo. Me lo disfruté demasiado, aprendí mucho cómo se trabaja en televisión, en series. Ya había hecho algo en televisión antes que eso, pero la verdad que eso fue una escuela increíble porque fueron tres años maravillosos de estar en una serie increíble. Y entonces el grupo de ella es el grupo de las chismorrosas que se llama. ¿De las chismorrosas, perdón? Y es el grupo que siempre está pendiente de todo lo que está pasando, que está en JVTry con todo, pero ella es muy ambigua. Esa ambigüedad de Lucía me gustó mucho porque compartía mucho también con la protagonista de la serie. Y entonces como que iba y era la única que sabía algunos secretos que las demás niñas no sabían. Entonces tenía algo muy especial, muy bonito. Se metía en las aventuras, que no quería, pero terminaba metida en las aventuras. Y era muy cómico también verla a ella como que sí, no, y de repente estaba metida hasta el tope del problema. Y era muy divertido. Es una serie también muy educativa, tiene muchos sentimientos. Grachi muestra muchas cosas que los jóvenes viven en realidad. Entonces, y lo hace de manera muy amena, muy bonita, también divertida, con mensajes positivos y cosas divertidas para que todos la disfruten. Es muy colorida, muy animada. Eso me gustó mucho. Y ahora, después de un tiempo, porque hemos estado, como tú dijiste, en varios canales internacionales. Grachi, Grachi, hizo una revolución que se vio en todo el mundo. Hay Grachi fans. Y una serie maravillosa. Se mantuvo por un tiempo increíblemente gracias al público. Al público de otros países. Y porque también está traducida a otros idiomas. Hay países que yo ni sé, o sea, sé que ha llegado, pero no he visto el idioma. Solo he visto el italiano, portugués, francés, está en inglés. Y luego se hizo un... Fue tan exitosa la serie, tan buena, que Nickelodeon, Estados Unidos, porque se divide entre Latinoamérica y Estados Unidos, aunque es la misma... El mismo network. Correcto. Hizo un remake de la misma serie, porque fue tan exitosa la de español que ellos quisieron hacerla originalmente también en inglés, aunque también está traducida al inglés. Doblemente en inglés. O sea, el mercado americano dijo, no, queremos también hacerlo en inglés, porque esto... Y porque es un target de público. Y fue increíble, de verdad. Ha sido buenísimo. Y después de mucho tiempo ya que hemos venido con él, todavía seguía por otros lados, pues nuevamente Nickelodeon la trae a la casa otra vez. Porque había estado en otros lugares, pero no había regresado a la casa matriz, como digo yo, a la casa madre, ¿no? Claro. Hemos regresado a la casa madre, de verdad. Y fue a petición, William, el público la ha pedido, la ha pedido, la ha pedido, la ha pedido, y se estrena el 1 de junio en Nickelodeon para todos los países latinoamericanos. ¡Ay, qué maravilloso! Maravilloso, porque por todo lo que estás contando, muestra una realidad que son nuestros niños, los jóvenes, todos esos conflictos que ellos viven. Sobre todo, como dices tú, los grupos son influencers para que los niños caigan o se levanten. Es una historia hermosa. Espero que las disfruten. La nueva generación, porque hay una nueva generación. Me doy cuenta de los de la generación, porque en mi Instagram y en las redes sociales, principalmente en Twitter, que todavía lo uso. Facebook, me llegan mensajes, me mandan mensajes, me escriben, ponen las fotos de los personajes, ponen videos cortos, y yo los comparto para apoyarlos a ellos también, porque son ellos los que están viendo a mí y siempre están constantemente. Yo, bueno, de corazón, pues los apoyo a ellos también y les agradezco, porque son el público que me está viendo. ¡Claro! Está apoyando la serie, a mis compañeros también, entonces, ¿por qué no? Es una nueva generación. La generación del principio todavía está activa, hay muchos que todavía no se escriben. Yo te voy a decir algo, que yo he aprendido de todo esto, es que el público joven es muy fiel. Es un público que no se va a ir, es un público que te va a seguir donde sea que tú vayas, porque ya te quiere, quiere ver lo que estás haciendo, quiere ver que sigue, y es un público fijo. ¿Por qué lo digo? También, por ejemplo, mi mamá, que veía a las colombianas, venezolanas, brasileñas. Mi mamá, un ejemplo, no simple, me habla a mí de novelas y de personajes de gente que yo todavía ni había nacido, y todavía ya los hago. Todavía ya sigues esos actores, esas personas, y estamos hablando de muchos años, vamos a decir, hay gente que se queda y es un público fijo, estamos hablando de mucho tiempo, entonces el joven te sigue donde sea que vayas. Esta persona viene más fuerte, porque ahora tiene más el Instagram. Antes utilizaba el Twitter. Ahora viene más fuerte por el Instagram. Vienen con más tecnología, vienen con nuevas aplicaciones, vienen con nuevas formas de enseñarte a ti, mira, te estoy viendo. Por eso a cada rato me mandan videos, me mandan fotos del personaje, de escenas que yo ni me acordaba que había hecho. Yo digo, qué lindo. Lo hice, tal, no me acordaba. Y lo pongo para apoyarles. ¿Por qué no? Es una nueva generación y la verdad que estoy súper agradecida, porque pienso que es una cosa que va a seguir, que va a seguir. No sé si sabes la serie Friends. Es una cosa... Sí, claro. Ellos todavía ya terminaron hace siglos de esa serie, han hecho muchas cosas, pero el público de ellos, el público grande de ellos viene de ahí. Entonces yo estoy muy agradecida, estoy muy feliz de que esta nueva generación, las que siguen o las que estuvo, estén de hecho se han activado, los que estuvieron y los que están, y está todo el mundo hablando de él. Es una cosa muy mágica, ¿eh? Lo veo por el Instagram más que nada. Y ha sido muy lindo. Entonces ya el 1 de junio, nuevamente a la pantalla de Nickelodeon y estoy muy contenta y agradecida. Te agradecemos, Wendy, porque Nickelodeon es una cadena internacional. No en vano esta novela pues fue excelentemente producida aquí en Miami. Mira que logró superar la producción americana y al contrario, porque se ve al contrario, se ve regularmente que las latinas muchas veces se basan en las producciones americanas. Y Nickelodeon, pues Latinoamérica superó cualquier expectativa con esta serie Grachi, donde nuestra invitada de hoy, Wendy, regalado, que se hicieron varias temporadas. Tres temporadas fue una de las protagonistas, así que ya la han visto en Rusia, en la China y en la Conchinchina. Oye, Wendy, bueno, ahora hablando de otro tema, y ahorita vamos a continuar a hacerte una pregunta también como actriz, sea el nuevo normal, el nuevo normal ha hecho, aunque tú hace rato vienes sacando otro proyecto, un postcard, creo que, si no estoy mal, tú eres periodista, ¿verdad? Yo estudié comunicación social también, sí, hace ya vamos. Comunicación social, así que Wendy también, aparte de su talento como actriz, ha sacado un nuevo concepto junto con otra actriz que se llama Silvana Arias del Perú. También un saludo a Silvana, que la adoramos también aquí en Gran Ríos. Y a Poli Arias, y Poli Arias, que Poli y Silvana son hermanas o primas, son hermanas. Y es algo muy lindo porque Wendy es como la, representa, es como el Benetton, una fotografía de Benetton que Wendy es la de los rulos, la de los curly, la rubia y Silvana es la latina, por decirlo así, aunque todas son latinas. Vaya para que lo vean, la página de Neo Mujer USA, ahí está. Correcto, cuéntanos de este postcard, cuéntanos de Neo Mujer USA, cómo se les ocurrió esta idea y es, ahí volvemos a lo mismo, ustedes hablan ahí de bienestar y de salud. Y es una faceta que tú nuevamente le muestras al público en otro concepto totalmente diferente al de actriz. Así mismo, William. Algo para innovar, algo nuevo para las redes sociales, para comunicarnos con nuestro público, que ya en realidad tenemos un público muy bonito, que ha ido creciendo paulatinamente, que de verdad valoramos mucho que siempre estén atentos. Neo Mujer es una revista, un canal para la mujer, ¿no? Para la mujer latina que está en Estados Unidos o que está en cualquier parte, y todo se ha hecho en español para poder valorar lo que es nuestro idioma y resaltar la hispanidad. Entonces, son tips de belleza, información en general del estilo de vida, información de salud, no solamente de belleza, hay de salud, hay de estilos de vida, todo lo que pueda una mujer no vivir de moda, lo que sea, que nos interesa a nosotras, pero también lo mantenemos de forma general, porque eso puede llegar a cualquier público, hombres también, personas que les interese la información que estamos dando. Entonces, nos hemos enfocado, hacemos videos, hemos hecho varias cosas, toda nuestra página de Facebook, ahí ponemos casi todo, Neo Mujer USA, que lo pueden buscar. Y hoy día, pues, hemos lanzado el podcast, porque el podcast también tiene un público muy especial, muy bonito, y hay personas que sí les gustan mucho los podcasts, nos dimos cuenta, y hay de todos. Entonces, nosotras nos encontramos claramente en nuestro target de información y para las personas que están dirigidas, principalmente a la mujer latinoamericana, latina, y que lo puede escuchar en cualquier parte del mundo, y nos ha ido muy bien. Hemos lanzado hace poco y de verdad que el recibimiento ha sido increíble. Estoy feliz, ya estamos en Spotify, en Google Podcast, estamos en varias plataformas. Entonces, ya, o sea, como que ha ido creciendo. De hecho, ya anoche subí mi último podcast hablando sobre la ansiedad, porque es un tema, como te dije al principio, que mucha gente está hablando de eso y que quieren escuchar sobre eso. Y porque también he recibido texto, he recibido como preguntas, oye, la ansiedad, ¿por qué nos habla de eso? Habla de lo otro, porque yo tengo ansiedad. Entonces, hay una necesidad de información, pero de información con valor. Claro. Que vaya a un mensaje real y positivo, porque hay personas que lo escuchan o que necesitan escuchar algo. Bueno, son cortos, no son muy largos. Todo depende de tu tema, de lo que estés hablando, pero lo hemos mantenido de manera cómoda, que la persona en realidad pueda absorber la información y se quede con algo positivo. Eso es lo que queremos dar, un ejemplo, dar información de valor, contenido de valor en las redes sociales. Y es lo que estamos haciendo desde hace un tiempo. Ya tenemos tres años. Y con mi marca Wellness by When, que sigue creciendo y que hemos venido haciendo varias cosas, por medio de Wellness by When. Me encanta. Wellness by When es otra parte de Wendy Regalado, que nada tiene que ver con la actuación, pero es un tema que a mí me gusta, porque son cosas que hago yo, y de repente yo las comparto con el público. Y así fue que surgió, porque yo lo compartía sin nada, sin saber, por poner un contenido. Y luego me dijeron, no, pero ¿por qué no haces tal cosa, Wendy? Sí, recibo la invitación de Neomujer para yo participar, ¿no? Haciendo ese tipo de contenidos. Y le digo, bueno, sí, ¿por qué no? Y he aprendido muchísimo, William, también, porque uno tiene que ya saber que si la cámara, que si los videos, que si la edición, que si de tantos para poner las cosas en las redes sociales. Todavía uno sigue aprendiendo, no lo sabemos todo, pero pienso que en estos tres años, de verdad que he aprendido, hemos sacado una marca también, varias cosas. Entonces, ahora es el podcast. Y no se lo pueden perder, está en todas las plataformas, Google Podcast, Spotify, y tienen que ir. Por ahí he puesto el letrerito. Entonces, estamos muy contentas de dar a la gente nueva información, nuevo método, algo que también les gusta a un grupo de personas, ¿no? Creo que estamos como por todas partes. Wendy, no en vano, tú has recibido muchos reconocimientos. Tengo entendido que recibiste un premio en Mujer 10. Una mujer 10 es una mujer perfecta. Premio a la excelencia por el consulado de República Dominicana, premio a la excelencia internacional, lo que significa que tu influencia no solamente llega al público local de Estados Unidos o de República Dominicana, sino abarcas muchas naciones. Y fíjate que ella lo dice, que con su serie Grachi también logró cautivar, no solamente ella, sino todo el elenco. Y ha sido positiva tu representación como mujer, como persona. También estás premio en varios festivales, has trabajado en películas muy buenas. Así que yo pienso que para nosotros hoy es un honor haber tenido aquí a Wendy y tocar su parte personal. Sí. Muchas gracias. Yo muy agradecida con toda esa gente porque, como te digo, fue trabajo, es el trabajo. Para mí lo que me mueve y me motiva mucho es mi trabajo. Mientras yo estoy trabajando, haciendo lo que me gusta y por lo que me he esforzado por tantos años, porque esto ha sido con los años, con el tiempo. Pienso que llega un punto que ya tú también ahora te detienes a ver qué de verdad quieres, qué no quieres. Pero en el principio William sabe, es como que te brancas y vas con los años. Como William dice, William me conoce desde hace ya años. Yo creo que hace 10 años nos conocemos. Y ha visto todo este tiempo. Él es uno de los testigos que ha visto mi persona, mi trabajo, cómo ha ido por el tiempo. Y quien no me conoce del principio dirá, bueno, no sabe mucho, pero de repente ya después ve. Y es que ha pasado el tiempo. Y yo pienso que ese es el reconocimiento más grande, que tú te mantengas y que uno siga haciendo o poniendo el esfuerzo de lo que uno en realidad quiere hacer. Yo todavía sigo aprendiendo mucho, Gloria. Sigo con nuevos planes, con nuevas, no sé, nuevas ideas de cosas que uno siempre quiere seguir haciendo, innovando, aprovechando las redes para comunicarme con mi gente. Porque en este momento no hay una filmación. Todos los grupos, las producciones están paradas, hasta nuevo aviso, hasta ver lo del protocolo y todas las cosas. Pero vienen cosas muy interesantes, muy buenas. Y, bueno, por el momento nos mantenemos así virtualmente hasta que Dios quiera, ¿no? Mejor en mí. ¿Desde cuándo tú te atreves a usar esa cabellera? Porque ahora estamos en el tema de la inclusión, en donde el que tiene el cabello así lo usa así, la del pelo, pero eso es un... Esa es una excelente pregunta, porque yo conocí a Wendy con el cabello liso. Señor, yo conocí a Wendy y duró así con su cabello liso hasta que de un día para otro yo veo a la mujer con ese afro talento y yo la vi, nos vimos en un evento y yo cuando se volteó Wendy regalado. La gente, ¿cómo haces para cuidarte ese cabello tan lindo? ¿Y cómo hiciste para pasar de liso a esos tres? Es verdad lo que dice William, porque William me conoció con el pelo siempre lássia y largo y un poco con el pelo claro, un poco con el pelo oscuro. Si van a mi página web o a Google, lo van a ver. Porque hay gente que no cree. Sí. Sí, porque ahora que habló de pelo lássio, yo digo imposible. Hijo liso, es pero chinito. Hay gente que dice al principio, que después hubo que aclararlo también en una entrevista, de que no era una peluca, porque había gente que no creía. Yo le jale el pelo a Wendy. ¿De acuerdo? Fue muy cómico, fue muy cómico, porque como siempre me veían así toda lisa, toda lisa y todo lo que siempre uno regularmente ve. Yo en una, pues, ya hace como casi tres años, los ya tengo con esto, con mi pelo natural. Este es mi pelo real. Ok. Y yo personal, personal, porque quise ya tenerlo. Hace tiempo que venía persiguiéndolo, pero es que en el principio es un poquito difícil, porque el pelo está tan procesado. Para los quienes no saben de peluquería, les explico un poquito. O sea, el pelo está tan procesado que tu hebra cambia. Entonces, para que el rizo vuelva a ser y se rice nuevamente, o ese chinito, como dicen en México, se vuelva a ser, la hebra tiene que nacer prácticamente de nuevo, tiene que crecer. Claro. Ok. Ese proceso que tú le hiciste de alisado, de color, para que se vea todo parejo, y así como ustedes lo ven. Hay días que están más grandes, hay días que están más chiquitos, todo depende del producto que usas. Pero es un proceso y estoy muy contenta, me tomó tiempo. Este es de verdad mi pelo natural y ha sido muy favorable para mí también a nivel de trabajo, ha sido muy bueno. Yo en realidad lo hice por algo personal, no de trabajo. Yo dije, bueno, así está. Y si pasa, pasa. Y si no, amén. Pero fue una decisión mía. Y gracias a Dios ha sido de verdad que muy bueno, muy favorable para mí. Me siento bien. Esta en realidad soy yo. Como actriz hay muchos cambios. Todos los personajes son iguales. Eso yo lo entiendo. Y para eso yo tengo un porfolio increíble de looks que puedes mirar y ver. Y bueno, se hacen los cambios. Pero no es necesario ya llegar al extremo de tener que ponerte todo el químico en la cabeza. A mí mi pelo es muy fácil de alisar. Tú lo mojas y el pelo baja totalmente. Es muy fácil de peinar. Entonces no hay que llegar a un extremo de ponerte todos los químicos para alisar el pelo. En realidad no. Entonces nada, me siento bien con eso. Es un cambio. Y mucha gente en el principio no me reconocía, William, como tú. Yo te reconocí. Yo llegaba a algún lugar o algo y yo saludaba. Hola, ¿qué tal? Wendy, ¿eres tú? Y pasó un tiempo que todos se quedaban así. Porque yo jamás me lo había dejado así. Entonces fue como un escándalo. Y entonces hubo mucha gente hablándonos. Tiene una peluca, ¿no? Tiene una peluca. Y había un murmullo. Y entonces en una tuve que hacer un video de cuando me hacen el pelo y que me ponían el cabello y mostrar que no, que era mi pelo. Y a veces yo hago videos haciéndome el pelo también y la gente ya lo ve. O sea, pero al principio era una cosa increíble. Y la verdad me da mucha risa porque William también reaccionó de esa manera. Es que recuerdo que te estabas de espalda y volteaste y yo cogí una de ahorita y te la hablé. Lo que lo senté para ver si era verdad. Sí, sí. Oye, Wendy, mi amor, ha sido una entrevista maravillosa. Quiero despedirme y ya con esta, una pregunta, ya como actriz, que nos cuentes qué ha sido lo más dificultoso que te has encontrado en el mundo como actriz. Qué ha sido la cosa que más te ha sido, wow, esto va a ser bien complicado, o esto no me gusta, esto no me parece. Entonces, ¿cuál ha sido ese personaje o ese momento como actriz que te ha dicho esta es la piedra en el zapato? Mira, William, yo pienso que todavía van a seguir pegando algunas piedras en el zapato. Porque esto es una carrera de tiempo. Esto es una carrera, yo lo dije hace poco también en un live para una escuela de cine hace poco y dándole el consejo a quienes están en esto hoy día. Esto es una carrera de tiempo. Esto no es una carrera de, bueno, ya la semana que viene y ya fue, y ya hice. Esto es una carrera que toma tiempo de aprendizaje, de experiencia, de mucha práctica y de que tú te prepares, porque no porque ese curso ya terminaste. Esto, el ser actor, el estar en el arte, de verdad que toma tiempo, credibilidad y mucha preparación. Muchas cosas que van a la par, ¿no? Que te van llegando. Entonces, yo, gracias a Dios, o sea, le doy gracias a Dios por mi trabajo, por mi carrera y por las personas que han creído en mí, que me han dado la oportunidad también, que son muchas. O sea, tengo un, no quiero mencionar nombres, pero sí hay personas que me han apoyado, como quizás hay otras que no. Es la realidad. Pero eso nunca me ha parado, ¿eh? Claro. Me ha parado. Siempre sigo para adelante, pero fuertemente. Y quien me conoce lo sabe. Entonces, yo pienso que también es ese enfoque. También es saber qué quieres. Y llegas a un punto que yo te lo voy a decir. Yo estoy en ese punto. Ya yo veo qué me gusta, qué no me gusta, qué quiero y qué no quiero. Pero para tú llegar a ese nivel, ya tú, ya pasaste un largo camino. Ya pasaste varios pasos por ahí. Entonces, ahora yo también sí veo qué proyectos me gustan, que no, si me convienen o no. Yo sé que todos son oportunidades, pero llega un punto que ya hay cosas que tú no quieres hacer. O simplemente ya hay cosas que quieres probar que no has hecho. Como que no te gustaría hacer, como que no te gustaría hacer. Hay varios guiones que veo que todavía quizás les falta trabajo, que todavía veo que no van con lo que yo ando buscando en el momento. Ahora bien, si tú me haces una buena propuesta, me presentas algo que de verdad yo diga, bueno, sí le voy a sacar provecho a este personaje o a esta historia, junto a estas personas que sí lleva algo positivo a la final para todo, no solamente para mí. Y bueno, se hace. Y eso no tiene que ver con que es una producción muy cara o muy barata. Puedes poner calidad o puedes manejar ciertas cosas, depende. Si tienes buenos actores, buen guión, aunque tengas un bajo presupuesto, tú lo logras. Tú logras un equipo y si te esfuerzas lo puedes lograr. Pero si todo está caído, si todo nada a pel o a tono, pues no me funciona. O sea, no me sirve a mí tampoco de nada, ¿entiendes? Ya yo veo varias cosas. No es que soy la más exigente, pero sí observo y veo cómo es el proyecto, quiénes son. De verdad me conviene, no me conviene. A veces uno no lo sabe. A veces sí hay que cometer errores. Correcto. Y pasan muchas cosas porque uno no lo sabe todo. Pero por lo menos vas teniendo como un poquito de tiempo. No puedes hacer eso. Al principio, en realidad, tienes que aprovecharlo todo. Son oportunidades y son aprendizajes. Pero para tú ya... No, ya irá aprendiendo la persona. Es un camino. Ya a mí me ha pasado, me ha pasado un tiempo. Y ya de hecho ahora ya sé más lo que quiero, lo que no quiero. Y bueno, si me llega una buena propuesta, pues sí, lo veo y lo hacemos. Y también si me salgo de mi zona de confort, también la hago. O sea, todo depende. Pero William, con todo esto lo que tiene que mantenerse como enfocado. Y no desesperarse ni compararse con otra persona, porque veo que mucha gente se compara. Sí. Ya fue un mojillo, ¿no? Estamos en la misma línea y eso hay que respetarlo. Yo no me puedo venir a comparar con un actor que quizás tiene ya años de carrera. Yo voy por 10 años un poco más. Pero no podemos estar en lo mismo. O sea, hay una persona que va más adelante que yo, así como los que vienen detrás de mí. Y entonces cada quien va a su paso, a su ritmo. Y veo mucho eso y se frustran. No se frustran. No se desesperen. Sí, eso es muy importante porque también cada persona tiene inclusive su propia oportunidad. Es que cada individuo tiene su propia experiencia. Y el momento que es de Wendy Regalado no es el momento de William Duarte. El momento de William Duarte no es el mismo de Wendy Regalado. No estamos en los mismos personajes, no estamos en el mismo profile, como dicen, en el mismo perfil. Entonces, por eso se dice competencias, compiten. Y se siente eso. Es muy difícil en este medio. Eso pasa yo creo que en todos los trabajos, en realidad. Pero en la parte artística se da mucho, ¿no? Tú lo sabes. Y yo lo que he estado es siempre, aparte, yo me he hecho para atrás porque a mí me gusta estar enfocada en lo mío. A mí me gusta ir por donde tengo que ir. Creo que me ha funcionado bien. Soy muy selectiva con la gente, con mi gente. Y, bueno, y voy por ahí con calma, ¿no? Voy viendo. Porque si no, imagínate, estaría yo revuelta ahí en algo que nada tiene que ver conmigo. ¿Comprendes? Sí, claro. Yo lo hago de esa manera, William, para cuidar y ir adelante. Maravilloso. Bueno, Glory Fan, creo que ha sido una entrevista maravillosa con una persona que la queremos muchísimo aquí. Y en Grandes, Ricos y Famosos hemos tenido la oportunidad de conocer a Wendy como persona, como amiga, como ser humano. Y queríamos, obviamente, a Wendy es una mujer que tiene muchos logros a nivel actoral. Porque quiero decirles una cosa, que la gente está confundida con nosotros los actores. Y la gente ahí dice, ah, no, esa mujer está ahí porque seguro tuvo palanca. De todo se ve, pero déjenme decirles que aprenderse un libreto no es algo fácil y que ningún bruto se lo va a aprender. Wendy, ¿a ti cómo te va aprendiéndote los libretos? Rapidito, Quique, vamos aquí a finir, finalizando. ¿Qué es Glory Fan? ¡Apérate! Glory Fan es quien me ayuda con los libretos, hasta se los aprende más rápido y yo todavía aprendiéndome el libreto. Oye, Wendy, antes de que tú le des, en fin, a la charla, quiero decirte que le has dado una clase a los talentos emergentes. Porque tú sabes que William está dirigiendo un reality show, ser colombiano es ser bacano. Y cuando fuimos a Barranquilla, inclusive aquí en Miami nos hemos tropezado con muchos talentos que apenas van a empezar, que se están dando a conocer, pero parece que ellos los mata la impaciencia. Quieren darle frutos ya. Y lo que tú dices es muy cierto y William también. Sí, claro que sí. Bueno, de hecho, en el reality show participó Rubén Morales, que es una eminencia del mundo de la actuación latinoamericana. Y cuando fui a Barranquilla, y lo voy a decir aquí, pelado, pues cuando voy a una escuela de actuación, mejor dicho, casi les tengo que poner una alfombra roja y un camerino a estos jovencitos. Y de hecho, ninguno participó en el reality. Y coincidencialmente Rubén Morales, que se encontraba en Cartagena, Colombia, entrenando a un actor, apenas le hablé o nos conectamos, no sé, me acuerdo, pero sí, profesor, usted, ¿por qué no? Claro que sí, Rubén Morales enseguida, al día siguiente estaba en Barranquilla, Colombia, grabando para el reality show. Wendy, también te extiendo la invitación por si quieres. Yo lo había invitado a Wendy. Ah, bueno, Wendy, eso lo vamos a comer. Para Colombia, tengo grandes amigos colombianos también, y yo, bueno, después que todo esto se vaya normalizando y que podamos con seguridad, pues viajar, yo feliz. No, Wendy, pero estamos grabando aquí en Miami, estamos grabando aquí en Miami. Ah, qué bien, bueno, pues bien, entonces ya nos vamos poniendo de acuerdo. Ah, buenísimo. Bueno, mi gente de grandes, ricos y famosos, aquí tienen una actriz que ha contado su experiencia, sus logros, lo que piensa ella y también una persona que anda muy preocupada, enviando mensajes muy positivos a muchas personas. Wendy, regalado, te queremos mucho. Gracias, Wendy. Gracias por tu tiempo. No te pierdas el podcast, vayan a nuestro Neon USA podcast en Spotify y en Google Podcast. Así es. Bueno, mi gente de grandes, ricos y famosos, se despide desde Miami, William Duarte y Glorifan, y los queremos mucho. Feliz tarde. Bye, Wendy. Está bellísima, amiga. Sí, está bellísima.